...y a procura de proposiciones que se comunica el fundamento de la obra de los artículos 37 y 39 de la ley de obra pública y servicios relacionados con la ley 62 de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la institución pública número y de hoy 10.00 de la ley 19.47 y octubre 22 y octubre 20 relativa a la construcción y reconstrucción a base de otras actividades obra libre en acrofámenes, seguidamente la central y grafical del camino Inga, Marcos, Salud de Chile y octubre trabajo en kilómetro 0 a 3.0 al kilómetro 2 a 100 y local en el municipio de Inga, Marcos, Estado de México para el evento y acompañe de la comunidad de agentes comunes de 167 y octubre licenciados en persona, de la Residencia General de la Secretaría de San Luis Calomas, el menú Ramírez Macías de la Subdirección de Ocas, el ingeniero Juan Luis Listero, el departamento de Contratos y Exploraciones del Grupo de la Dirección de Comunidad y el abrigo de los estudios. Gracias. 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 Capacidad financiera Relación de maquinaria y equipo de construcción Relación y equipo para la verificación de la obra Convenio de participación conjunta Relación de bancos de materiales Vamos a continuar con la revisión de la documentación de sus ofertas económicas Relación de maquinaria y equipo de construcción Relación de maquinaria y equipo de construcción Relación de maquinaria y equipo de construcción Continuamos con la propuesta económica. Análisis de talleres de precios sanitarios, listado de sumos, análisis de valor de salario real, análisis de costos horarios, análisis de costos indirectos. Análisis de financiamiento, utilidad propuesta, ruedas de costos básicos, programas mensuales, institución de los trabajos, programas mensuales, de mano de obra, maquinaria, materiales y técnicos, documentos proporcionados por la convocatoria. Escrito de la naturaleza confidencial. Listo de la autoridad generada, se lo entregaron con su recomendación distinta a favor de empujarlo. Listo de la autoridad generada, se puedechecer un pestaño bien. Platúr es un pestaño un socríb. Facículo de la autoridad moderno general. Después de la autoridad, Gracias. 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 Por la licenciada Carla Paula Nanteras Silva. Obras e Ingeniería Joga SRCB por Andrea Arenas Martínez. Cuanto. Gracias. 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 A verle la lista Hay que le mojas Ahorita voy a pegar la moja 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.